Él se te pone locos, no, porque le lanza emoción y gobernamos a todos Tu hija rita yo seré y me privaré Mi fantasía a mí Oh, 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 oh Mejor que nunca estamos hoy, ya sabes que tu rey yo soy Oh, 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 oh Mejor que nunca estamos hoy, ya sabes que tu rey yo soy Hoy estamos atrapados en tu vera De la realeza no somos En nuestra sangre no está, ese tipo de locos no Porque le lanza emoción y gobernamos a todos Tu hija rita yo seré y me privaré ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tiene que fort a día de ir pues o tu hija! ¡Ah! Gracias.